No quiero tu dinero, ni esta casa. ¿Y entonces qué quieres? Ver toda tu vida en ruinas. ¿No dirás más nada? Claro que sí. No te preocupes. Tengo mucho para decir. Madre. Te arrepentirás de haberme parido. Evidentemente te hicieron mucho daño. Esa vida que tienen nos la robaron hace 40 años. Esa casa está construida con nuestras lágrimas. ¿Le contaste a Verna sobre mí, madre? ¿Le dijiste que tiene una hermanastra? Yo solo tengo una hija y es Verna. Eso es cierto. Puedes intentarlo cuando quieras. De esa forma, no tendré remordimientos en contestar. Estamos empezando. Lo que me quitaste, lo que me negaste, será mi madre. Te pregunto lo mismo que preguntaste a Peirán. ¿Por qué me abandonaste? Tiene derecho a vivir aquí. Y los niños tienen derecho a saber que su tía y su padre han estado revolcándose. ¡Madre! Iría a donde fuera por seguirla. Pero es imposible. Ya te lo dije una vez. Aléjate de Merve. Merve es como mi hermana. Sí, pero ella no te ve como un hermano. La ira mata a quien la aporta. Tú y yo somos de mundos distintos. ¿Cambiarías eso? Aunque supiera que voy a caer y hacerme daño, quiero aprovechar a volar mientras tenga algo. ¿Tanto la amas? Si se quedan juntos, me querría morir. No dejaré que eso pase. Si crees que tienes oportunidad con Aras, inténtalo. Esa mujer es un peligro para los niños. Es un escorpión. Eso pasa cuando dudas. Cuando dudas de alguien, todo sirve de evidencia. ¿Fuiste tú la que mató a Verme? ¿O fue Aras?